Muy, 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 muy buenas noches, días, tardes, dependiendo de la parte del mundo, donde estés viendo esta transmisión. Bienvenidos a este, su programa, emelexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez y estoy aquí para conversar con todos ustedes a través de este espacio de transmisión digital por medio de las redes sociales de nuestra plataforma emelexista.com. Nos puedes ver en Facebook, nos puedes ver en YouTube, nos puedes ver en Instagram y aquí abajo están los comentarios. Empieza a comentar que tus valiosas opiniones van a empezar a aparecer también en la pantalla. Nos importa muchísimo saber desde qué ciudad nos estás viendo, así que repórtate, escríbenos tu ciudad y escribe tu valioso comentario. Muy bien, el día de hoy, el motivo por el cual nos encontramos transmitiendo es porque emelexista por fin anunció su uniforme oficial. Algo que había sido muy esperado, algo que durante nueve meses, estamos en septiembre, habíamos estado pendientes y llegó el momento. Me parece incluso que hasta estratégicamente en un momento clave en el que emelexista futbolísticamente atraviesa un gran nivel y pues está con todo el objetivo de tratar de buscar el título directo. Siendo ya el ganador de la primera etapa en el torneo 2021 de la Liga Pro, pues ahora tiene que luchar partido a partido todo lo que queda por buscar ser el campeón directo. Y bueno, ahora viene en un momento clave este uniforme que dentro de las cosas más llamativas, pues utiliza un color azul marino tradicional que fue con el que emelexista utilizó su primer uniforme. Y pues la franja gris desaparece obviamente temporalmente porque siempre es bueno innovar. Emelexista siempre podrá volver a la franja gris en otra temporada. Eso nunca va a desaparecer de la historia de Emelex, pero tampoco por eso vamos a dejar de aplaudir cuando vienen uniformes que traen ideas frescas, ideas nuevas. Sobre todo tenemos pues la ventaja de que la marca número uno del mundo es la que elabora nuestros uniformes y pues ellos tienen estas plantillas, estos denominados templates que de la misma manera como cuando ustedes editan una plantilla de PowerPoint y reemplazan los datos. Bueno, de la misma manera Adidas tiene sus plantillas para todos los equipos importantísimos que viste a nivel global y en este caso pues los reemplaza con el escudo del equipo. En este caso el del Club Sport ML que dentro de otras novedades que presenta el uniforme está la presencia de la aplicación más descargada a nivel mundial. Se dice pues el que va a reemplazar muy poco, muy pronto a todas las redes sociales actuales norteamericanas, pues se trata de la empresa china, TikTok que viene pues ya en un gran crecimiento que incluso en App Store como en el de iPhone ya hace rato rebasó a la aplicación de Facebook, a la de Twitter, a la de Instagram y viene en un gran crecimiento y se apunta a que será muy dentro de muy poco ya la red social número uno del mundo y hoy en día es una de las aplicaciones más descargadas en el planeta y ahora es socio comercial de ML, está presente en el uniforme, es auspiciante de ML, la red social de que es la aplicación más descargada ya hoy en día en iPhone y en otras en otras plataformas, en otras App Store y estará presente con el Club Sport ML que también anunció también su perfil en precisamente esta red social con el usuario arroba ML. Así que vamos a leer sus comentarios. Primero que nada, antes de todo vamos a leer un poquito los detalles de lo que difundió el Club Sport ML en sus redes sociales oficiales. Aquí tenemos, vamos a navegar un poquito primero por el diseño que lo pueden encontrar en nuestro sitio web mlxista.com. Vamos a revisar un poquito, fíjense ustedes, acá tenemos el detalle del escudo de Melek, fíjense ustedes la calidad de la tela, vamos a revisar un poquito más por acá, también tenemos más imágenes. Entonces, todas estas imágenes ustedes las encuentran en nuestro sitio web www.mlxista.com. mlxista.com. De todas maneras vamos a enseñarle un poquito a la gente cómo nos encuentran en Google, ¿verdad? Aquí tenemos el navegador, vamos a escribir aquí MLEG web, ¿verdad? Y aparecen los diferentes resultados. Cuando ustedes escriben en Google, MLEG web, aquí está mlxista.com. Nosotros ingresamos a esta dirección y ahí tenemos toda la información de nuestro amado equipo. Para que ustedes siempre estén al día, nosotros hemos estado cubriendo desde el 2004 en adelante, toda la información relacionada con el club Sport MLEG. Y aquí siempre van a encontrar diversas noticias que están dirigidas a la afición número uno de este país, que es la del bombillo. Vamos a revisar un poco lo que dice el boletín oficial que ha compartido el día de hoy el club Sport MLEG. El club Sport MLEG presenta su nueva camiseta de la mano de Adidas y TikTok. En medio de una nueva normalidad y con el anhelo de reencontrar al hincha con el equipo nuevamente en el estadio, Adidas presenta la nueva camiseta del equipo con el lema Juntos Otra Vez, una frase que reconoce la pasión futbolera del equipo y la fidelidad de la hinchada en esta época. La nueva camiseta creada por Adidas brinda frescura y comodidad a los jugadores, gracias a la tecnología AeroReady, que absorbe la humedad y permite mantener la piel seca mientras está en movimiento, lo cual aporta el desempeño y rendimiento de los jugadores en cada encuentro. La tecnología AeroReady se elabora con un suave poliéster reciclado, cuya base es el material Prime Blue de Adidas, un tejido de alto rendimiento creado a partir de la recuperación de plástico del mar. Para Roberto Castells, gerente de marketing de Adidas en Ecuador, la camiseta es un ejemplo de innovación y sostenibilidad. Hemos querido llevar la camiseta de Emelec hacia el futuro, con la aplicación de tecnología de punta, que además es responsable con el ambiente. Emelec es un equipo que se ha caracterizado por innovar y mantenerse a la vanguardia, dentro y fuera del mercado ecuatoriano, por lo que nos sentimos orgullosos de presentar la nueva camiseta de la mano de Adidas, que siempre nos brinda una indumentaria diferente y de calidad. Y en esta ocasión, también junto a TikTok, nuestro nuevo socio comercial durante la temporada 2021 y 2022, que busca conectar a través de su contenido creativo y gregario con la hinchada local e internacional del bombillo. Además, esta camiseta busca reafirmar nuestro deseo de estar juntos otra vez, el equipo y la hinchada en el campo de juego, y compartir esos momentos a través de una plataforma global como TikTok, que está redefiniendo el entretenimiento. Mientras tanto, lo seguiremos haciendo desde casa, vistiendo la nueva piel del bombillo 2021, dijo Yvonne Tufiño, gerente de marketing en homenaje al equipo. Bueno, aquí también en la noticia le hemos compartido un video explicando sobre este reuso de fibras plásticas recuperadas del océano, lo cual es importantísimo que nosotros cuidemos el planeta en el que vivimos, y qué bueno que Melex se suma a esta campaña y que los componentes, las fibras con las que se genera el uniforme, sean recuperadas del océano. Así que esto es algo clave, está elegante la camiseta, está como esperábamos tenerla, y bueno, vamos sin mayor preámbulo a mostrarles a ustedes el video. ¡Gracias! 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 Acá, acá, ya Estábamos probando un poquito Para los socios Desde el día martes que saldrá a la venta La camiseta Y obviamente habrá un porcentaje de descuento Presentando su carnet Vamos a revisar algunos de los comentarios De la gente azul Que está conectada con nosotros Muchísimas gracias a toda la afición Millonaria Que está aquí Cada transmisión presente Vamos a ver Alejandro Duarte Morán Desde Milagro nos manda su saludo Muchísimas gracias, muchas gracias Eduardo Un abrazo Wilson Eduardo Lainez Desde El Triunfo Muchas gracias, gracias a toda la gente pendiente Y conectada, acá estamos Javier Araújo Alarcón Saludos desde Durán Apoyando a mi equipo desde el otro lado del río Un abrazo para toda la gente linda de Durán Donde hay artísimos M-Lexistas Giovanni Ordóñez Desde Cuenca Azul de corazón Narcisa Mera Me encanta la camiseta Adidas Darwin Becerra Dice saludos desde Los Esteros Humberto Muchísimas gracias a toda la gente Que está conectada Y reportándose aquí En nuestro programa M-Lexista Bueno, la verdad que el uniforme A mí particularmente Me parece Muy llamativo Me parece muy bonito Me parece elegante El color que utiliza Obviamente En mi colección No quiero que falte Ninguna camiseta Aún Las que no me gustan Porque Hace años atrás Me he dedicado a ser Coleccionista Pero particularmente Esta Me gusta Me agrada Es un uniforme Que se lo ve elegante Que se lo ve sobrio Que pues Es innovador Desde el punto de vista Desde el propio material Como acabo de compartir con ustedes El boletín Las fibras que utiliza Son Parte de una campaña Que se dedica A recuperar Pues Estas fibras Del plástico Del plástico Del mar De esta iniciativa Parley Ocean Plastic Vamos a seguir revisando Un poquito aquí En la noticia Que ustedes pueden encontrar En M-Lexista.com Acá les vamos a mostrar La parte posterior De la camiseta Fíjense también El número Fíjense El tipo Los números Son bastante innovadores Bastante llamativos Esta es la parte posterior De la camiseta Donde podemos disfrutar Estos detalles Vamos a hacerle un poquito De zoom Para que ustedes en casa Puedan disfrutar De lo que Será Ya esta camiseta Que a partir del día martes Estará a la venta El día de mañana Que vamos a enfrentar A Liga Deportiva Universitaria De Quito A las 19 horas En el estadio Rodrigo Paz Delgado Emelec todavía Utilizará por última ocasión El uniforme Del 2020 Que ha utilizado Hasta la actual temporada Y será A partir del próximo Fin de semana Cuando el día sábado Enfrentemos en el estadio Capuel A Universidad Católica En donde debute De manera oficial Este uniforme Con el que esperamos Y tenemos La gran esperanza De ser campeones Una vez más Queremos ver a Emelec Levantar la corona 15 Emelec es finalista Emelec busca En un torneo Muy parejo En un torneo Muy competitivo Sacar ventaja Y lograr ser Campeón directo Aquí vamos a recordar Un poquito el uniforme Vamos a ver El uniforme completo Con la pantaloneta Acá también tenemos Las medias Que tiene pues Este detalle De líneas horizontales Color blanco La marca Adidas La marca alemana Adidas El fabricante número uno De uniformes deportivos Acá también tenemos En las mangas Este Estas líneas horizontales Dos líneas horizontales Gruesas De color blanco Y una línea fina De color azul En el medio Si ustedes se fijan La plantilla Que utiliza Adidas Tiene ciertas similitudes Con la camiseta Celeste Del año pasado Que tiene Este diseño Cuando usted lo ve De cerca Parece el océano Tiene un diseño artístico Es esa misma plantilla Ese mismo template Como se dice en inglés Reemplazado con el color azul Marino Que es el que va a vestir Meleg ahora Como uniforme Principal Vamos a ver Esta imagen En donde está Un poquito más Variado En donde podemos Observarlo Y disfrutar El diseño Que tiene Esta parte De los pectorales Y del abdomen Es decir Todo el torso Que es la que tiene El diseño artístico Con el logotipo De Meleg El logotipo De Adidas Que también irá Bordado Vean ustedes Acá está Como se ve Desde diferentes ángulos El uniforme Del cuadro Millonario Muy bien Veamos Se ve llamativo Me ha gustado Bastante Yo quisiera también Conocer la opinión De todos ustedes Nos dice Ángela Zambrano Bello el color azul Gerito García Está muy bonita Está bonita Pero muy cara Dice Cristian Quesada López Dice Desde Loja Viche Román Saludos desde Milagro Juan Pablo Flores Maryland Denton Un abrazo Para toda la gente En Estados Unidos José Efren Zuriaga Roque Saludos desde La provincia del Oro Santa Rosa Grande Mielek El abogado Les Ramírez Se reporta Está viendo el programa Saludos para él Saludos para su esposa Lisette Para mi pequeño sobrino Alex David Y también mi otro Pequeño sobrino José Martín Ramírez Proaño Que están en sintonía Guillermo Pardo Está bien chévere La piel del bombillo Desde Machala Carlos Torres Castillo Una pregunta Hay como personalizar La camiseta Desde Cuenca Las tiendas oficiales Adidas Tienen presencia En Guayaquil En Quito Y en Cuenca Habitualmente Son en estos locales En donde se puede personalizar La camiseta En cuanto a que le pongan Los números El número de tu jugador preferido Y las letras Con el nombre de tu jugador preferido O si tú deseas Que te pongan Tu propio nombre Esos valores Te los indican En la propia tienda De Adidas Yo me compré La camiseta Este año Y ahí había Por un valor adicional Me parece que había Un valor por letra Un valor por número Para que uno pueda Hacerse Personalizar La camiseta Y por supuesto En las tiendas oficiales De Adidas Sí Sí lo habrá Angela Zambrano Dice Me enamoró Esas camisas Dice Muy bien Darwin Uchuari Desde la ciudad de Machala Le saluda Darwin Pereira Es muy linda La camiseta Muy bien Muchísimas gracias Por el mensaje Vamos a ver Qué más opina Patricio Proaño Portero Dice Falta la tradicional Franja cruzada Sin ese detalle Fatal Bueno Respetable opinión Es importante La tradición Pero tampoco Por eso Vamos a dejar De innovar Todas las últimas Camisetas De los recientes años Han tenido La franja La franja Gris Pero Es decir Que nunca En la vida La pueden quitar Nunca en la vida La pueden variar No estoy de acuerdo Sin duda Que la franja gris No va a desaparecer Volverá En otras temporadas Pero es importante Ocasionalmente Presentar algo nuevo Se cambia De ubicación Algo Se cambia De puesto Algo Se incrementa El tamaño De un color Creo que deberíamos Estar un poquito Más abiertos A los cambios Es obviamente De una posición Subjetiva Puedo estar equivocado ¿Por qué no? Y por supuesto Sus comentarios Estemos o no Estemos de acuerdo Aquí los leemos En su programa MLXista Muy bien Vamos a revisar Que dice Jaime Valdés Dice Desde Jamás Manaví Un abrazo Para toda la gente En Manaví Jaime Valdés Dice ¿Y qué precio tiene? Muy bien Vamos a revisar Porque un poquito Esto me enteré Esta mañana Que el precio oficial De la camiseta Será de 79 dólares Para los socios De Melec Presentando su carnet Será 67 con 15 El uniforme Del Club Sport Melec Así que bueno Eso es un detalle Importante Tener en cuenta Que nos agarra De sorpresa Y bueno En el peor de los casos Vaya pensando De una vez Esos regalos Para Navidad También la gente Que se está poniendo De acuerdo Vamos a mostrarle Un poquito También nuestras Redes sociales Que los invitamos A seguirnos Para nosotros Es muy importante Que ustedes Nos sigan En las redes sociales Aquí le estamos Mostrando Nuestra red Nuestro perfil En la cuenta Social Twitter Esta es la red Social Twitter Y nuestro perfil Es Arroba MLEC Web Si ustedes No conocen Esta plataforma Pueden crearse De manera gratuita Un perfil Y seguirnos Este es nuestro Usuario Es Arroba MLEC Web Este es nuestro Usuario Vamos a Tratar de Magnificarlo Vamos a ver Si la gente Aquí lo puede Ver Vamos a ponerlo Un poquito Más grande Este es el Usuario MLEC Web Vamos a ver Si ahí De esta manera Pueden Encontrarnos En las redes Sociales En la red Social Twitter Nos encuentran Con el Usuario MLEC Web Si ustedes Tienen ya Este perfil Si ustedes Tienen ya Una cuenta En Una cuenta En Twitter Pues nos pueden Seguir Con este Usuario Este es nuestro Usuario MLEC Web Muy bien Vamos acá Vamos a La siguiente Vamos a Reducir Esto Por acá Tenemos Nuestra Nuestro Perfil En Instagram Ya tenemos 99.000 Seguidores En Instagram Acá Siempre Estamos Informando De hecho Hay Gran cantidad De contenido Que nos Proveen Los Usuarios Como por ejemplo Vean este video De un Niño Un niño En San Isidro Sucre En Manaví En donde Le dan La opción De la Camiseta De nuestro Rival Y el Niño Azul De corazón Azul De nacimiento Prefiere Y pide Y solicita Y exige Que le den La azul Del bombillo Como para que Ustedes se den Cuenta De nuestra Afición En diferentes Partes Del Ecuador Este contenido Generalmente Lo van a encontrar En nuestro Perfil De Twitter El usuario Es Mlexistas Así es como Nos encuentran Ya tenemos 99.000 Seguidores Ahí Obviamente Queremos Superar Los 100.000 Muy pronto Así que Si no nos Sigue Síganos En este Momento Estamos Transmitiendo En este Momento Desde nuestra Cuentra De Facebook Así es como Nos encuentran Ahora hemos Cambiado Nuestro Usuario Anteriormente Teníamos Como nombre www.melexista.com Pero Por motivos Estratégicos Motivos De búsqueda En los Motores Como Google Hemos cambiado El nombre Y ahora Estamos como Emelexista Emelec Así es como Nos encuentran Así que Si ustedes Están viendo Este programa Porque alguien Porque alguien Lo compartió En su Muro Y todavía No nos Siguen Pues Etiquétenos Súbanos Suscríbase Comparta En su Muro Que aquí También Siempre Lo tendremos Al día Con toda La información Relacionada Al club Es por Y su Fabulosa Hinchada Acá Les vamos A mostrar Nuestra Cuenta De Youtube Acá Tenemos 17.700 Suscriptores Nos Encuentran Como Emelec Emelexista Y aquí También Publicamos Todos los Videos Que ustedes Encuentran En este Espacio Dedicado A la Afición Millonaria Muy bien Y este Es Obviamente Nuestro Sitio Web www.melexista .com Que es Nuestro Punto De Inicio De Toda La Información Que Compartimos Con La Hinchada Del Bombillo Y Obviamente Aquí Están Todos Los Botones Para Que Ustedes Hagan Click En Cada Una De Sus Redes Sociales Preferidas Vamos A Revisar Que Más Nos Dice La Hinchada Eléctrica Que Está Conectada Con Nuestra Transmisión El Día De Hoy Para Analizar Este Esta Camiseta Que Nos Ha Tomado Por Sorpresa La Sorpresa Me Parece Principalmente Favorable Y Que Bueno Que La Red Social Número Uno Del Mundo En Este Momento Este A Aspiciando Al Equipo Y Que Ya Tengamos Un 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 Uniforme Que Esperamos Que Sea El Uniforme Que Nos Lleven La Ruta Hacia La Victoria Porque Queremos Ver Nuevamente Al Melec Campeón Muy Bien Que Más Nos Dice Por Acá Angela Zambrano Uy Está Bello El Equipo Dice Santiago Dueñas Dice Azul Es El Plomo Es El Color Si No Hay Franja Ok Pero El Azul Y Plomo No Se Toca Muy Bien Santiago Víctor Julio Moreno Alciva Dice Hermosa Camiseta Guillermo Pardo También Dice Hermosa Camiseta Bueno Como lo Comentamos Vamos A repetir Un poquito Más Para El Día Martes Sale La Camiseta A la Venta Y En La Tienda Adidas Y También En Los Diferentes Locales De Tiendas Deportivas Que Tienen La Autorización De Distribuir Los Uniformes Oficiales Adidas De Melec Su Cédula De La República De Melec Ustedes Reciben Un Descuento Y La Compran A 67 Con 15 Centavos 67 Con 15 Centavos Es El Precio Para Los Socios Bueno Esperemos Que Este Espacio Haya Sido De Su Mayor Agrado Nos Encanta Obviamente Interactuar Con Todos Ustedes Y Se Viene Un Partido Clave Se Viene Un Partido Important Contra Liga De Quito Existe El Rumor De Que Podría Regresar Alejandro Cabeza A La Titularidad Recordemos Semanas Atrás Se Lesionó Pero Se Trata De Un Chico Joven Que Pues Tiene Menor Tiempo De Recuperación Que Él Que Obviamente Alguien Que Tenga Más De Treinta A Alejandro Cabeza Tiene 22 23 Años Es Un Guador Que Se Le Dio Inicialmente Un Plazo De Dos Semanas Para Su Recuperación Pero Esperemos Que Sea La Gran Sorpresa El Día De Mañana Porque Es Un Partido Clave Hay Que Tomarse La Casa Blanca Hemos Ganado Nueve Veces En Ese Estadio Y Esperamos Que Esta sea La Victoria Número Diez Así Como En El 2017 Cuando En Una Victoria Clave 4 A 2 Que Ganamos En Casa Blanca Nos Enrumbamos Y Nos Fuimos De Largo Hasta Ser Campeones Esperemos Que Este Sea Es La Ocasión Parecida A Lo Que Ocurrió En El 2017 Cuatro Años Después Que Buscamos Otra Ves Ser Campeones Que En Casa Blanca Sea Donde Se Abra La Ruta Hacia El Título Que Es Lo Que Más Queremos Los Azules Así Que Mañana Vamos A Estar Muy Pendientes En Todas Las Redes Sociales Que Les Acabo De Indicar Los Invito A Que Ustedes Se Suscriban Que Activen Las Notificaciones Para Mantenerlos Informados De Todas Las Previas Que Vamos A Tener Todos Los Detalles La Posible Alineación Que Esperemos Vamos Vamos A Cruzar Los Dedos Para Que En Esa Alineación Este También Alejandro Cabeza Para Que Todos Los Que Estén Sean Los Que Contribuyan Así Que Bueno Con Esto Despedimos Este Espacio Les Agradecemos Su Valiosa Sintonía Y Nos Veremos Luego Del Partido De Mañana Que Va A Estar Buenísimo Mi Nombre Es Humberto Ramírez Y Nos Veremos Aquí En La Noche De Mañana Chao Chao Gracias